Lo que ustedes han visto, lo que van a vivir, indica claramente que las cosas se pueden hacer. Que tener una vivienda propia con todos los servicios, cómoda, bien hecha, un ambiente agradable, seguro, generar autoestima positiva, es posible y es posible hacerlo por una cantidad que la gente de mediano y escasos recursos y ordenada puede pagar, como es el caso de ustedes. Yo me pregunto, ¿qué se puede conseguir en Guayaquil por 300 y pico dólares mensuales? Nada comparable a esto, y me refiero a arriendo, pero aquí estamos hablando de una propiedad. Este es un programa que tiene aproximadamente 11.000 viviendas, y antes de estas 11.000 viviendas, hemos hecho 10.000 viviendas en muchos lotes 2 y 15.000 en muchos lotes 1. Si ustedes suman eso, estamos hablando de darle techo, propiedad y dignidad a muchísimas personas. Estamos hablando de cerca de 150.000 personas, si ustedes multiplican por 4 como promedio, a las familias y a los correspondientes miembros. Estamos hablando de haber generado trabajo, de haber generado inversión, de haber generado movimiento económico. Este es un conjunto, el B, que tiene 225 unidades. Hoy se entregan simbólicamente 20, pues las entregas se hacen permanentemente. He asignado un parque aquí, parque que lo van a hacer los constructores, pero en ese parque vamos a hacer con municipios los primeros juegos de agua gratuitos para los niños de ese sector. Yo no necesito explicarles cómo funcionan y qué son, porque ustedes lo habrán visto con sana envidia en muchas partes, así que ahora lo van a tener aquí.